En estos momentos, Mediaset es uno de los valores del IBEX 35 que ofrece peores perspectivas técnicas. Desde que alcanzó los máximos anuales a comienzos de año, el título ha perdido posiciones y ha abandonado el soporte que le ofrecía la media de 200 sesiones. Recientemente ha perforado también los 7,65 euros, lo que agrava aún más sus perspectivas para el corto plazo. En las próximas sesiones, lo normal es que veamos la continuación de las caídas hasta el soporte de los 7,22 euros. La pérdida de este nivel podría llevar al título hasta los 6 euros, por lo que de momento lo mejor es quedarse al margen. No veremos ninguna señal de fortaleza en la cotización de Mediaset mientras no supere los 8,19 euros, máximos de abril.